Esto es para gente que no se puede desahogar fácilmente Y al final lo hace escribiendo Chacho, lloro escribiendo Tengo los nervios a flor de piel Pero me sigo moviendo No tengo tiempo para perder Chacho, lloro escribiendo Tengo los nervios a flor de piel Pero me sigo moviendo No tengo tiempo para perder Chacho, lloro escribiendo Tengo los nervios a flor de piel Pero me sigo moviendo No tengo tiempo para perder Chacho, lloro escribiendo Tengo los nervios a flor de piel Pero me sigo moviendo No tengo tiempo para perder Que Dios nos bendiga este plato Alguna vez nos faltó pa' comer Me he visto tirado sin un pavo Y otras quemando de cien en cien No olvido que se fue de mi lado Quiero porfa que me vean bien Me he pasado media vida llorando Y dejando que se pasara mi tren Pero le di el palancazo Y fijo primito que pintamos ten Te llevaste un par de tortazos La próxima fijo te lo piensas bien Conozco gente con balazos Y tú de la calle no quisieras ser Mi infancia la pasa en el barrio No en la pantalla detrás de internet Primo soy otro calibre Primo yo soy calité Mi primo libra los pindes No puede parar de hueler Corriamos como putos lices Y el de azul nos quería coger Solo pienso en que Dios nos libre De la coca y de luci No es la ropa que vistes Es como tú te la sepas con él Me acuerdo más de los días grises Que de la mierda que comimos ayer Descuido a los cristales que pises No vaya a ser que te cortes un pie Descuido con la mierda que vistes O esto al final no va a acabar muy bien Sigo con la cara muy triste Porque alguno de los míos se fue Por culpa de un puto quito La puta calle que te hace crecer Si preguntas si tú a mí me viste Nunca me clare delante de un juez Mi hermano huele que resiste Aunque le hayan echado bien Chacho, lloro escribiendo Tengo los nervios a flor de piel Pero me sigo moviendo No tengo tiempo para perder Chacho, lloro escribiendo Tengo los nervios a flor de piel Pero me sigo moviendo No tengo tiempo para perder No tengo tiempo Y sigo llorando ¿Qué? Pum, pum, pum Dímelo, mi beso Dímelo No tengo tiempo Y no lo pagaste A lo que te muerto